La tarde empiezo a dos padres de andro que se representan a última vez como la vida con una esperanza y alegría su alegría se da de rancón La tarde empiezo a sacar a que van a representar y en esta vida aflanta nos cuentan los sentimientos que pasan los momentos aunque nos duela ser tan La cara de la poca herida se empieza con la sonrisa y el que se pase de pisa no deja reconfortados la vez la ha disfrutado el alma no cicatriza y en la boca a cada momento con estas más caras duenas la victoria a su manera sin detenerse a peinar y en la máscara jamás podrá esconder sus señas En un escenario no creas personajes cuando algunos son tan vivaces que parecen verdaderos no somos, no escondemos, intentamos una y la fe En el centro y en la vida la regla y la hermana en pocas malas y muertas aparecen y se escuman El pico dice que hay una de cala y la otra de arena El pico dice que hay una de cala y la otra de cala y la otra de cala y la otra de cala El pico dice que hay una de cala y la otra 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 de cala y